Sí, gracias por la oportunidad, pues contento y creo que muy agradecido con Dios por la oportunidad de volver, de poder hacer lo que me gusta y sobre todo pues la evolución de la lesión pues ha estado siendo bastante buena, entonces eso favorece a que poco a poco vayamos trabajando, vayamos adaptando otra vez al ritmo de juego y haciendo pequeñas cosas para que también se pueda fortalecer la rodilla que es más que todo. ¿Cuánto tiempo más tendrás que estar en este proceso de recuperación? Pues en estos días aquí para el fin de semana pues vamos a seguir trabajando progresivamente con un trabajo bastante leve, tanto con el fisioterapeuta como también con el preparador físico y a la otra semana primero Dios pues ya me meto a trabajos más fuertes, ya con zapatos de fútbol y sobre todo pues también empezando de cero con él para que pueda agarrar ritmo y tal vez primeramente Dios en esos días de la semana siguiente poderme meter ya con el grupo entero. ¿Y es que sin duda un jugador como tú que es muy cansoso por volver a estar dentro del campeonato? Sí, creo que las ganas también como usted lo dice pues son bastante fuertes, pero tengo que ser consciente de que es una fuerte lesión que lleva su tiempo, entonces tengo que ir pacientemente haciendo lo que el fisio igual que el preparador físico me dice para que la evolución y el progreso de la lesión pues sea bastante efectiva y a la hora de que ya pueda meterme al entreno igual a los partidos pues estar muy bien y preparado para lo que requiera el profe. Bueno, son dos semanas prácticamente de trabajo, se viene un compromiso importante como no es contra Santa Lucía, ¿qué podemos hablar de eso? Pues estaba viendo de que se ha enfocado sobre ese equipo y sobre lo que queda del torneo, ya que son partidos bastante complicados y más sabiendo como es Santa Lucía, el calor, la cancha y toda la afición que lo que hace en ese estadio pues bien sabemos que nosotros tenemos buen equipo, lastimosamente hemos dejado ir puntos pero no han sido por ganas y no han sido porque no nos han salido las cosas, pero es normal, hay que tener mucha paciencia, hay que seguir apoyando al equipo y sobre todo sabiendo de que en cualquier momento van a ir las oportunidades y primeramente Dios es lo que hemos querido desde el inicio del torneo quedar en primer lugar.